Hoy estamos haciendo una reforestación aquí en el barrio Independencia 4 de Julio a solicitud de sus autoridades, también con la dirección departamental de POFOMA, con los voluntarios del GACIP y el personal del PERS. Se está haciendo una reforestación en este barrio. Este barrio necesita con prioridad embellecer su plaza. Estamos viendo que no tienen árboles, entonces ellos están en la necesidad de ser reforestados. El día de hoy hemos traído lapachos, tarcos, molles, entre otros también emisperos, guayabas, para plantar en su placita, en su canchita y en algunas veredas de su barrio. Y con el compromiso siempre nos han comprometido de hacer el regado, porque ya saben que no estamos en épocas de lluvia, entonces ellos bien comprometidos para hacer el regado de las plantitas y el cuidado de ellas mismas. Es un trabajo que se está haciendo en varios lugares del país, tomando en cuenta el calentamiento global, ha motivado que se realicen campañas de reforestación a nivel nacional. Hemos tomado contacto igual con el personal del PERS, para que se lleguen a coordinar acciones futuras. Como dicen, el primero de octubre va a iniciar el calendario para lo que va a ser la gestión 2025. De igual forma, la policía boliviana y el grupo voluntario GACIP van a estar presentes de manera coordinada trabajando con el PERS y la gobernación. Estábamos ya hace mucho tiempo anhelando de poder forestar nuestra área verde. Este lugar nos encontramos en un parque infantil, al lado que es nuestra placita. Y juntamente con la ayuda de la EPI y también los de la gobernación de PERS, hemos podido hacer realidad este sueño de forestar nuestras áreas verdes. El compromiso de los vecinos también es eso, de que puedan cuidar sus plantitas, regarlos, taparlos del frío, para que así también podamos tener un bonito lugar, un área de recreación con plantas y con sombra. Los vecinos también tienen una responsabilidad de cuidar, entonces con la ayuda de todos los vecinos y con la ayuda de las instituciones, como en este caso de la EPI, de PERS, también de GACIP, estamos podiendo hacer realidad este sueño de plantar las áreas verdes. ¡Gracias!